A Fede, se llama Natalia. Cuando ella nació, habían pasado 34 años del primer alunizaje, pero fue un acontecimiento tan grande que estaba destinado a perdurar y a maravillar a generaciones. Ahora todos estamos esperando ese cincuentenario, ese aniversario que se va a producir este sábado. Y Natalia, que ahora tiene 17 años, lo está viviendo de una manera muy especial, porque esta alumna del Colegio José Manuel Estrada de Lanús, en el que estamos ahora, se va a convertir en astronauta por una semana. Va a recibir el entrenamiento de los astronautas y va a hacer un viaje simulado a Marte. Cuando éramos chicos, todos queríamos ser jugadores de fútbol, pero yo creo que la nueva generación debe soñar con ser astronauta. Le vamos a preguntar si ella sueña también. Pero es una linda historia, porque por el mérito que fue seleccionada, el gobierno de Estados Unidos, en el marco de esta celebración, de un acontecimiento tan importante, va a llevar 50 alumnos argentinos a que vivan esa experiencia. Y por el mérito, las oportunidades hay que ganarlas, Natalia va a ser una de ellas. Acá estamos con ella, está muy contenta, ¿estás emocionada? Muy emocionada, la verdad, único. Llega esta invitación, esta propuesta, Natalia, y una de las condiciones era que había que hacer un video. Sí, un video. Nos pedían que hagamos un video hablando sobre algo científico o algo que nos haya pasado, que tenga que ver así con la ciencia. Y bueno, yo decidí hablar sobre la historia que me contaron mi abuela y mi tía sobre el primer anunizaje, bueno, del hombre en la luna. Mirá, mirá, Fede, creo que tenemos por ahí el video en el que ella se expresa tan bien. Sí. Ella logró convencer, seducir a los seleccionadores. ¿Lo tenemos por ahí al video? A ver si lo tenemos, aunque ya compartimos una parte. Sí, sí. ¿Qué nos dice la producción? Yo creo que sí. ¿Lo tenemos para ver? Dale. Ahí estamos viendo, mirá. Hola, mi nombre es Natalia Karolina Kolosuk. Estoy 16 años y quiero contarles una historia que sucedió en mi adolescencia y que se ha quedado en mi memoria desde ese momento. Cuando era una chica, mi madre y mi abuela me dijeron muchas veces una historia que llamó mi atención. Un día, 50 años atrás, el vecino de la casa de la persona que tenía una televisión en el vecino de la ciudad, para ver un evento increíble que va a suceder. Este evento es muy importante para la humanidad, el primer step de la luna. Me gustaría, y realmente disfrutar de participar en este programa, para poder experimentar todo lo que me dijeron en esa historia y aprender sobre el espacio, la ciencia y la tecnología. Espero que te guste mi historia. ¡Adiós! Bueno, ahí está. Esta es parte del video, pero hubo mucho más atrás para lograr adjudicarse esa beca y ese lugar, Julio, ¿no? Claro. Ya es emocionante el video y es el puntapié inicial, el punto de partida, porque había 900 postulantes. Tenemos que destacar de entrada una cosa, el inglés buenísimo de Natalia. Por eso te decía, los que estén mirando, los estudiantes que están compartiendo la alegría de Natalia y diciendo, yo podré hacerlo algún día, tienen que dedicarse. Esto es fruto de la aplicación al estudio. Natalia, ¿y cómo te enteraste que habías sido seleccionada? Me enteré que había sido seleccionada cuando yo estaba comiendo para ir a una gimnasia y una compañera me llamó por teléfono diciendo que la preceptora me estaba buscando desesperada por todos lados porque me necesitaba decirme algo. Al principio pensé que era algo malo, que no sé, que había hecho algo mal. No sé, pensé cualquier cosa. Y bueno, estaba a la vuelta del colegio. Cuando encima vengo, doy la vuelta y estaba mi papá parado en la esquina. Yo ya dije, no sé, acá. Se terminó todo. Algo hice. Y no, me dio la noticia y me dijo que me había ganado la beca. O sea, hasta cuando me lo dijo ni siquiera entendía qué beca era. Hasta que, bueno, me dijo que me iba a Estados Unidos y con el director entré, me felicitaron todos. Acá estamos con el director. El director tiene una sonrisa que no se le borra durante toda la charla. Pero estoy en lo cierto cuando digo que es el honor al mérito y a la aplicación y al esfuerzo y al sacrificio. Totalmente. Totalmente el honor al mérito. Ella merece esto y mucho más. Es una alumna abnegada de toda la vida de la institución. Dedicada. La escuela la acompañó durante todo este trayecto para que ella pudiera lograrlo. La formó también. ¿Qué te dijo tu papá, tu mamá, tu familia? ¿Qué te dijiste? Estaban todos muy emocionados. Mi papá estaba ahí, me abrazó súper fuerte. También recontento. Toda mi familia diciendo que sabían que iba a ganar, aunque yo no estaba segura. ¿Y los compañeros? Todos muy contentos también. Me felicitaron todos diciéndome qué les traiga. ¿Cuál era tu vocación antes de este acontecimiento? Mi vocación, no sé, el estudio y también pensando en qué quería estudiar. Me anoté en sociales, fue lo que tenía en la escuela y también me encanta. Pero no sé, la ciencia también es hermoso. Mirá, a lo mejor ahora le cambia la vocación después de este viaje que va a hacer. Mirá, va a ser un viaje muy exigente, muy placentero. Mirá todas las cosas que va a hacer, Fede. A ver. Va a entrenar como astronauta en una silla de gravedad. Mirá. Ya cuántos estarán envidiándola. Y en un entrenador multieje. Va a diseñar, construir y lanzar un cohete. Va a experimentar la flotación neutral. Esas cosas que vemos en las películas. Qué lento. O que ahora nos está... Mientras bucea en el entrenamiento acuático de los astronautas. Va a construir un escudo térmico y un rover. Va a volar en simulador esa reacción. Va a viajar a Marte. Pero cuándo hace un año, Julio. En una simulación de emisión de duración extendida. No. Ella va a estar una semana. ¿Cómo te imaginás que va a ser todo esto allá? ¿Qué imaginás? No sé. Me imagino... Primero quiero conocer a todos porque somos 50 de Argentina y quiero, no sé, tener la posibilidad de hablar con cada uno de ellos. Y me imagino, no sé, como que vamos a estar todos ahí disfrutando, viendo cómo hacen las cosas. Sobre todo vamos a aprender muchas cosas nuevas. Conocimiento. Además, en intercambio cultural, con el idioma, nos va a enriquecer mucho y no sé, estoy muy contenta. Bueno, y seguramente ahora te vemos así muy elegante para la ocasión, para la entrevista, pero te van a poner a escafandra. Pero yo lo estoy imaginando yo y... El mameluco. Y ya te imaginás flotando ahí. Sí, obviamente. Es a vos que te despiertas, entonces ella te está escuchando. A mí me da curiosidad total. Porque aparte, Julio, yo te digo una cosa. Vos decís, es cierto, mucha gente soñaba con jugar al fútbol, o soñaba con jugar al fútbol, ser deportista. Pero esto de poder viajar al espacio y sentir esta sensación de no gravedad, esto de Jessica que vas a sentir vos, la verdad, yo y muchos chicos de tu edad te están envidiando muchísimo. A mí me gustaría que, ¿sabés qué? Que a estos chicos que te están mirando y te están envidiando, no porque ya está, esta beca ya está cerrada, vos les dirás algún consejo. Que les dijeras algo para su futuro, para su presente, algo que hiciste vos y que es digno de imitar para chicos de tu edad, de tu generación. Que estudien mucho, sobre todo. El estudio es muy importante porque es lo que les va a depender de que ustedes puedan hacer algo en el futuro. Eso sobre todo. Y después, bueno, en relación con el inglés, bueno, es algo que te sirve en todos lados, ya sea cuando te vas de vacaciones o cualquier otro tema. Y lo podés aprender ya sea desde tu casa. Yo practico mucho escuchando música en inglés. Es algo que me encanta. Ah, está bueno eso también, ¿eh? Ya sea leyendo la letra por YouTube o cosas así. Y hay otro elemento, Fede. El estado físico, el entrenamiento. Porque, por ejemplo, esa experiencia de bucear con los astronautas se va a hacer si el cuerpo aguanta. Primero un examen médico, así que... Sí, el examen lo hice ayer. ¿Cómo te preparaste? Capta. Sí, todo. ¿Vas a hacer un poquito de ejercicio? ¿Vas a nadar? Sí, por ahí sí mismo. Con este frío no sé, pero... Sí, soy un poquito de ejercicio. Gracias.